Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Cuando no tomamos las decisiones de alejarnos de situaciones o de personas, es porque tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a que nos duela. Y el balance emocional tiene justo que ver con eso, con aceptar que las emociones se sienten. Las emociones no se evaden, ¿ok? Y eso es importante. No hay que evadir emociones como la tristeza, así como tampoco hay que apegarnos a emociones como la alegría. Se trata de sentir todo lo que se tenga que sentir. Sentirlo de tal forma que cuando ya no lo sientas, ya no quieras seguir sintiéndolo, ¿ok? Eso es tener balance emocional. Se trata de no evadir y de no apegarnos. Maldita comodidad. Maldita comodidad. ¡Ey! Soy Zona Costa y estoy feliz de darte la bienvenida a este episodio de Maldita Comodidad. Y déjame decirte que el episodio de hoy es ultra mega especial. ¿Sabes por qué? Bueno, son varias cosas, pero la primera es porque este episodio lo vamos a hacer tú y yo. Ajá, solo tú y yo. Y la segunda es porque, pues nada, se está acercando el fin de año. Y la verdad es que en los finales de año siempre como que pasan cosas acá adentro que necesitamos cerrar ciclos, ¿a poco no? Eso quiere decir que hoy va a ser un episodio especial por todo esto, pero además porque, ¿qué crees? Te voy a compartir una herramienta al final de este episodio. Entonces, vamos a empezar. A ver, cerrar los años siempre tiene que ver con un tema de expectativas para el siguiente año, queremos hacer un año mejor, ya sabes. Entonces, como que siempre andamos como que ya queremos que pase, pero a ver, vámonos con calma. Necesitamos hacer un balance, necesitamos hacer un cierre de ciclo, ¿ok? Entonces, se acerca el 2022 y con él, perdón, se acerca el final del 2022 y con él hay que hacer un corte de caja. El día de hoy te voy a invitar a que reflexionemos, a que agradezcas y a que diseñes tu 2023. Vas a reflexionar sobre tu presente, vas a agradecer tu pasado y vas a diseñar tu 2023. Cerrar ciclos tiene que ver 100% con dejar atrás cosas. Y déjate, lo digo desde este lugar. Yo siempre he dicho que si te importa tu futuro, quédate presente en tu presente. Y como yo sé que tú no quieres arruinar tu presente pensando en un pasado que ya no tiene futuro, hoy te voy a compartir una herramienta, como ya te dije, al final de este episodio para que logres cerrar tu ciclo 2022. Mira, cerrar ciclos es vital para nuestra salud mental. Si nosotros no cerramos ciclos, nos vamos a empezar a sentir abrumados, confundidos y claramente con esa energía nadie quiere empezar un año. A lo que se fue, hay que dejarlo irse. Hay que decirle adiós con amor. Y a lo nuevo, hay que recibirlo con los brazos abiertos, pero mejor aún, con la mente y el corazón abiertos. ¿Estás de acuerdo? ¿Puede ser? A ver, cerrar ciclos se trata de entender que todo final implica un inicio y que podemos cambiar de dirección, que podemos, eso, cambiar de dirección para ir a nuevos lugares, a vivir nuevas experiencias. Mira, cada vez que tú cierras un ciclo, salvo que sea porque te estás muriendo, ¿verdad? Tú puedes avanzar a un espacio completamente nuevo, redimensionar tu vida y sin duda transformarla para vivir nuevas experiencias. Cerrar ciclos significa dejar el pasado a donde pertenece, para que tú te mantengas presente en tu presente. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Tu pasado ya no te necesita. Tu presente te requiere aquí. Y tu futuro te va a encontrar. Seguramente te estás preguntando, pero ¿y cómo cierro el ciclo 2022 de forma afortunada? Ok. En este episodio te voy a compartir tres hacks importantes, ok, o tips, como le quieras llamar, hacks o tips, que yo estoy segura te van a ayudar a que tú puedas cerrar este 2022 de forma no solamente afortunada, sino poderosa, ok. Ahora, ahí te va. Te voy a leer el primerito, ok. Pero bueno, no, espérate. Antes de leerte el primero, a lo mejor sí te invito a que vayas por un lápiz y un papel para que puedas escribir. Te voy a contar que hace yo 12 años, como tú sabes, yo estuve acompañando personas a través del coaching, ok, a que lograban objetivos y sueños. Empresas, varias personas. Eso la verdad es que ya te lo he dicho varias veces. Sin embargo, voy a dividir este episodio en dos momentos, ok. El primero te voy a compartir estos hacks, ok. Y en el segundo momento te voy a compartir una herramienta que es la que yo comparto con mis clientes, ok. Entonces, atención, te vas a ir con regalito en este episodio, ok. Tres hacks, ¿estamos listos? Ok. Hack número uno, deja ir todo lo que se tenga que ir. A ver, yo sé que suena muy fácil, pero te lo tengo que decir. Los seres humanos estamos, tenemos una tendencia a apegarnos, ok. A apegarnos sobre todo a lo conocido. Incluso cuando esto conocido es negativo para nosotros. Ya sé, suena como de por, ajá. Eso es lo que hacemos ahora. Ahí te va. Nos apegamos porque tenemos hábitos, ok. Y no me refiero nada más a hábitos de comportamiento, de acciones, no. Me refiero a hábitos de pensamiento y emociones. Y son justo estos hábitos los que hacen que te quedes en situaciones o en circunstancias o incluso relaciones que no son afortunadas para ti, ok. Entonces, por eso, a ver, suena fácil, deja ir todo lo que tengas que dejar ir, pero tenemos este temita. Somos apegados casi, casi por naturaleza, ok. Entonces, cerrar ciclos tiene que ver justo con hacerlo de una manera consciente, ok. Se trata de dejar ir las cosas que ya no te aportan nada, de agradecer todo lo que recibiste este año y sin duda de abrir espacio para nuevas posibilidades y, por lo tanto, nuevas realidades, ok. ¿Sabes en qué pensé, por ejemplo? Yo no sé si tú sepas, pero las langostas. Las langostas es un molusco, ok. Ya sé, te estás preguntando, ¿qué? ¿Por qué me estás hablando de langostas ahora, Sonia? Sí, mira, ponme atención. Te va a gustar lo que te voy a decir. Las langostas son moluscos que tienen su caparazón, ¿correcto? Ahora, el tema es que el molusco crece de forma independiente al caparazón. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el crecimiento de la langosta, el caparazón le va a apretar. Y entonces, ¿sabes qué hace la langosta? La langosta se va a la profundidad del mar, se mete debajo de las rocas, ok, y justo ahí debajo de las rocas, en donde se siente más o menos segura, se quita el caparazón. Y cuando se quita el caparazón, sin duda está vulnerable a cualquier depredador, ok. Ahora, si la langosta no hace este proceso, se muere apretada por su propio caparazón. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Dejar ir todo lo que se tenga que ir tiene que ver con ser un poco como una langosta. Tiene que ver con permitir tu crecimiento, preservar tu vida, y para eso vas a requerir quitarte lo que te aprieta. La langosta hace este proceso todas las veces que sean necesarias en su vida. Ya ver, y no son una, cinco o diez. Son todas las que sean necesarias. Por eso te quiero invitar a que, hack número uno, seamos como las langostas. Que dejemos ir todo eso que nos aprieta. Va, las veces que sean necesarias.